Canción de palabras tan cobardes No lloro sino hasta tarde Con tiritas de papel El pueblo puesto ya sobre la mesa Nos vendió con la promesa De no querernos vender Y la tierra en que se empló La taparon con un bol La pintaron de color Y lo que algún día fue Se enterró junto a la fe De ser puerto y carrusel Canción de palabras tan amantes No lloro sino hasta tarde Con tiritas y un cuartel Y el pueblo puesto ya sobre la mesa Nos vendió con la promesa De no querernos vender Y la tierra en que se empló La taparon con un bol Se apuntaron de color Y lo que algún día fue Se enterró junto a la fe De ser puerto y carrusel No lloro sino hasta tarde De ser puerto y carrusel No lloro así Y la tierra en que se empló Y la tierra De ser puerto y carrusel En toda la fe De ser puerto y carrusel Y la tierra en que se voló, la taparon con un bol, la pintaron de color. Y lo que algún día fue, se enterró junto a la red, de ser puerto y cárcel. Gracias. Nos despertó ese mal, los dos salimos a jugar, el calor nos quiso matar, te mirabas. Nos quisimos perder, cuando vimos que en el clavel, nos hicieron retroceder y grabar. Una pantalla azul, colondrina fue lámpara el sur, y tus manos tocan mi pelo en el agua. Y ese árbol que se enciende, el agua que no se detiene, vive en sus orillas de ti. Y nos habitó la dos, infringimos la ley de Dios, caminamos sobre un mantel, te besabas. Te escutimos todos, si está bien o mal de ser, cuando la flor no se alimenta de tu agua. Y esa escena que de siempre nos visitan, vive en sus orillas, vive en sus orillas, vive en sus orillas, vive en sus orillas. Deja de decir más, yo te quiero pa' mí no más, mi niñita con tu vestido de flor. Mi corazón, dame luz, dame sol, que mi paz tiene pan para el día. Deja de decir más, yo te quiero pa' mí no más, mi niñita con tu vestido de flor. Deja de decir más, yo te quiero pa' mí no más, mi niñita con tu vestido de flor. Deja de decir más, yo te quiero pa' mí no más, mi niñita con tu vestido de flor. Deja de decir más, yo te quiero pa' mí no más, mi niñita con tu vestido de flor. Deja de decir más, yo te quiero pa' mí no más, mi niñita con tu vestido de flor. Deja de decir más, yo te quiero pa' mí no más, mi niñita con tu vestido de flor. Deja de decir más, yo te quiero pa' mí no más, mi niñita con tu vestido de flor. Deja de decir más, quisimos volver el cuerpo de pez, buscando un lugar, un lugar. Se vuelve la vida, si solo se piensa perder y ganar. Deja de decir más, yo te quiero pa' mí no más, mi niñita con tu vestido de flor. Si te quiero pa' mí no más, ¡no me gustó! En las sombras te miré, bajo un árbol te encontré, los recuerdos comenzaron a encerrar unos formulados. Yo tenía o no conciencia, la ciencia escondido va a llorar. Sentado en una estación, bajo un árbol de fotos, viejas amarillas flotas, sobreviviendo a la persona. Los abuelos, los pimentos, debemos indicar un mundo creer Y al mar, nos volví Un cuerpo de fe, buscando un lugar Un lugar, se vuelve la vida Si solo se piensa, no pierde el canal De una salida al fin, me dispongo a caminar Y luego sin ir al pañazo, la celebración empieza Que toda la vida es fiesta, el patio volante invenso señal Como el herminaño que, a una montaña se fue Y luego la luz sin papel, para bajarlo Volver, sin sol, sin sol Y luego la luz sin papel, sin sol Y al mar, quisimos volver Un cuerpo de fe, buscando un lugar Un lugar, se vuelve la vida Si solo se piensa, no pierde el canal Y luego la luz sin sol Y luego la luz sin sol Y luego la luz sin sol El cagado, oh, oh, el cagado El cagado, oh, el cagado